Por fin he conseguido que mamá me explicara qué hay que hacer para que se junten los espermatozoides con los óvulos y nazcan los niños. El otro día íbamos por el parque y entonces... Oye mamá, ¿sabes lo que están haciendo esos dos perritos? Están haciendo más perritos. ¿Cómo? Son un perro y una perra. El perro que es el que está encima suelta sus espermatozoides dentro de la perra. Si los espermatozoides se juntan con los óvulos de ella, dentro de unos meses nacerán perritos. ¿Y las personas lo hacen igual? De una forma parecida, solo que normalmente lo hacen en la cama. Ah. Cuando un hombre y una mujer se quieren mucho, a veces se acuestan juntos. Después de un rato de estar así, del pele sale un líquido lleno de espermatozoides. El pene suelta el esperma, que es un líquido espeso lleno de espermatozoides microscópicos. Si alguno de esos espermatozoides se junta con un óvulo maduro, en el vientre de la mujer empieza a formarse un nuevo niño, que nacerá al cabo de nueve meses. ¿Todos los chicos tienen espermatozoides? ¿Pablito también tiene? No, Pablito es muy pequeño todavía. Hasta los 14 o 15 años los chicos no tienen espermatozoides. Hola, Virginia. Mira, mira qué fuerte soy. No te hagas tanto el chulo que todavía no tienes ni espermatozoides. No te hagas tanto el chulo que todavía no tienes ni espermatozoides. No te hagas tanto el chulo que todavía no tienes ni espermatozoides. No te hagas tanto el chulo que todavía no tienes ni espermatozoides. No te hagas tanto el chulo que todavía no tienes ni espermatozoides. No te hagas tanto el chulo que todavía no tienes ni espermatozoides. No te hagas tanto el chulo que todavía no tienes ni espermatozoides. Gracias.